¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro trabajo informativo, primero de la semana, con la difusión de información que tiene que ver con el ámbito comunal, como así también con lo que ocurre en nuestra comunidad. Y a propósito de nuestra comunidad, en la mañana de hoy, en la sala de reuniones del Palacio Municipal, se dio una rueda de prensa en la que se explicó un programa ecológico de plantar árboles que se va a llevar adelante en el marco de un programa, un subprograma del proyecto del que tantas veces hemos dado amplia difusión y volverán a ser árboles, presentado en su momento por Esteban Fauret e Isabel Taibes. En ese marco y con una acción combinada con educación y la municipalidad, se va a llevar adelante esta jornada. Primero fue el intendente municipal el que dio detalles, luego Esteban Fauret e Isabel Taibes agregaron los suyos y los inspectores Hugo Ciopettini y Ana Chávez también dieron detalles en la parte que corresponde a educación. Realizó Carlos Facio un compacto de lo que ocurría en la sala de reuniones y esta es la nota. En un muy buen proyecto, en una muy buena idea de educación y del colegio de escritores, del círculo, perdón, de escritores, que bueno, que el municipio ha colaborado, pero le voy a dar a ellos para que se lo expliquen porque me parece que si todo el mundo tendría una iniciativa como la que ellos tienen, nosotros mejoraríamos y mucho la calidad de vida de nuestra ciudad, dado que todo el mundo conoce que en nuestra ciudad hay que hacer un reemplazo de arbolado de como mínimo el 30% de árboles por cuadra, porque bueno, algunos están en el fin de su vida útil, de su ciclo biológico y que bueno, y que también hay muchos barrios que no tienen arbolado. Pero bueno, esta es una muy buena iniciativa y por supuesto que el municipio después que se haga esto y el municipio después de las gestiones que he hecho con Ariel Franetovich, va a seguir arbolando nuestra ciudad, que tan importante es. Y por eso yo también, aprovechando el momento que me da esta gente que ha trabajado mucho y bien, le pido al vecino, le pido a los vecinos que valoren lo que está haciendo el municipio, que estamos haciendo una poda correctiva, y que los árboles hay que controlarlos, como empezamos hace tres años y medio a controlarlos, pero que realmente cumplen una función muy importante en la sociedad. Entonces le pido que cuando tengan un problema, no lo sequen, como hemos visto en muchísimos lugares de Pehuajó, que secan los plátanos, sino que nos llamen, que nosotros siempre tenemos una respuesta desde el municipio donde se puede bajar el árbol y hacer un tratamiento de raíces. ¿Esto qué quiere decir? Que es un todo. ¿Alguien pensará con árboles? Y sí, con árboles, porque es dentro de lo de querer a su ciudad, es dentro de conseguir vivir mejor, es dentro de tener una comunidad más organizada. Todo suma en una comunidad. Y nosotros estamos para sumar. Bueno, le voy a pasar a Esteban. Bien, realmente que tengamos esta convocatoria para una actividad que tiene que ver con nuestro planeta, con nuestra ecología, y que el 28 de junio es el Día del Árbol, y que tenemos un proyecto marcado dentro del Círculo de Escritores, de los cuales somos autores con Isabel Daibes, y que hemos llevado, ustedes han sido portadores de la información, que hemos compartido, de que esta idea de que la literatura, una de las ramas del arte que más se ha expresado a favor del medio ambiente, hay una contradicción entre hacer un libro que es un árbol menos, entonces devolvámoslo a la naturaleza, esa era un poco la esencia del proyecto, que ya es un programa, lo estamos convocando como programa, porque hay muchas acciones que se están llevando adelante, que lo hemos hecho en Chile, en Bolivia, donde también va a haber actividades en Chile, justamente el 28 de junio relacionadas a este programa, y tener la posibilidad de socializarlo en forma conjunta, así con la gente de educación, con jefatura regional de la región 15, con jefatura distrital, llevarlo a las escuelas, que también va a hacer con la comunidad, y entonces el 28 de junio hemos lanzado esta socialización del programa para que se planten árboles en Pebajó, y que cada servicio educativo pueda plantar un árbol, y que cada institución que lo requiera pueda sumarse también en todo el distrito de Pebajó. Creo que es una forma también de hacer una actividad más del programa, y que sea convocante para que luchemos un poco por el medio ambiente, y que podamos hacer nuestro aporte en ese sentido. Eso es un poco la convocatoria, que a través del círculo trabajamos, y que la gente de educación está haciendo un trabajo enorme en las escuelas con este tema, y por supuesto el aporte de la municipalidad, a través de sus áreas también, que provee en los árboles, que es un elemento esencial. Unidos y entre todos en los aportes de esta convocatoria para poder hacer algo este 28 de junio. Esteban, el proyecto, lo que habíamos hablado en alguna otra oportunidad, en alguna entrevista, es muy ambicioso, pero en el caso puntual de este próximo 28, ¿los árboles van a ser plantados en algún punto estratégico de la ciudad, o cada institución podrá elegir el lugar que sea más conveniente? No, cada institución va a elegir el lugar que sea más conveniente. En el caso de las instituciones educativas, de los servicios educativos, está bajo la organización de la gente de jefatura regional y jefatura distrital, para que ellos quizás van a explicar mejor cómo van a ser la temática, pero la libertad de plantarlo en donde quiera. El tema es que donde haya falta un árbol y se pueda plantar, ese es el lugar indicado. ¿No es cierto? Obviamente hay otros proyectos, otros programas, desde nuestro círculo tenemos planificado también hacer un paseo temático, que la municipalidad lo ha declarado de interés municipal y que seguramente va a ser un predio en ese sentido, pero este 28 aprovechamos las circunstancias, el Día Internacional del Árbol, y en esta unidad de trabajo con las instituciones educativas y la municipalidad poder llevar adelante esta acción. Perdón, ¿puedo explicar un segundito? El proyecto original, que ahora se llama programa, es y volverán a ser árboles. A partir de ahí es que se hace este subproyecto o proyecto insertado, que se trabaja entonces con municipalidad, con la jefatura regional y jefatura distrital, que se va a encargar de la parte de los servicios educativos, y este subproyecto se llamaría, en un primer momento, digo, se puede cambiar por ahí, porque un subproyecto tiene que ser flexible, plantemos 100 árboles en Pehuajó, que es lo que va a participar el municipio con el aporte de los árboles. Así que se trabajaría así. Esto se desprende del proyecto original, que se llama programa, ya, porque se fue dando en distintos lugares del proyecto, del programa original, y volverán a ser árboles. Entonces, así vamos haciendo una bajada. ¿Qué cantidad de árboles se van a plantar? Estimamos más de 100 árboles. Vamos a ver la cuenta final después, pero esa es más o menos la idea. Y está para el distrito de Pehuajó. Les han dicho el inicio de esta movida, el área de educación va a tener una participación muy importante, son muchísimos establecimientos educativos, y bueno, en casi todos esos establecimientos están trabajando en el medio ambiente. ¿Cómo va a ser la movida por parte de ustedes? Bueno, en lo que a mí respecta, desde la jefatura regional, lo que nosotros hacemos es la apoyatura en el marco general, porque algo que no dijo Isabel y Esteban, este es un proyecto que se quiere de dimensiones mundiales. El inicio, este puntapié, que hoy se da en Pehuajó, ya se ha dado en Chile y en Bolivia, donde el programa está instalado y con un éxito impresionante. La idea es que se pueda llegar a ser de extensión mundial. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros la apoyatura que damos es seleccionar las escuelas sin dejar afuera ninguna, porque aquí entra también lo que es la educación privada. Todas las instituciones de educación privada están invitadas a participar del proyecto. Obviamente, lo que es medio ambiente es una línea que atraviesa el diseño curricular de todos los niveles educativos de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, todos los niveles educativos de las escuelas de nuestro distrito. Al interior de los establecimientos educativos, la organización y el trabajo de los docentes con los alumnos corresponde ya a lo que Jefatura de Distrito planea y determina con los equipos directivos y los inspectores de los distintos niveles de educación. Así que eso lo dejo a Hugo que se los cuente. Sí, bueno, buen día. Nosotros, cuando nos llega la propuesta del Círculo y de la Jefatura Regional, la vemos bienvenida porque el medio ambiente es un eje transversal que habíamos puesto en el proyecto distrital. Tenemos dos ejes transversales, aprovechamos la oportunidad. El otro es el de un homenaje a María Elena Walsh, que queremos culminar en el mes de octubre con una muestra con todo lo que se realiza en torno a María Elena y un día verde. Entonces, esta propuesta nos viene de maravillas. Lo estamos trabajando en todos los servicios educativos. En el día de mañana lo vamos a trabajar con la educación secundaria. El día lunes lo trabajamos con la educación primaria porque, bueno, a su vez hay mucho contenido para desarrollar. No es solamente el hecho de plantar un árbol, sino que estamos trabajando todo el tema de contenidos. Bueno, creo que va a ser bienvenido, o que es bienvenido, porque es parte de nuestro proyecto realmente.